Este verano, ricos o pobres, sofisticados o no. Esta mujercita, machorra y bigotuda está en todas partes. Todos tienen muchas historias para contar. Si tú no existieras, alguien tendría que inventarte. Sonia Smith, Juan Soler, Maritza Rodríguez. ¡Señor! ¡Señor no! ¡Señora! Marido en alquiler. Gran estreno. 10 de julio. A las 9.8 Centro. En Telemundo. En Telemundo.